Mejora seguirme en la guerra A mi, a mi, a mi papá A mi que yo le he dicho Eh, aparezca la filmación de Moncho Ahí, todos saludos Moncho querido Moncho te amo, Moncho Poyoro conmigo, poyoro Hoy me está guiñando el ojo del águila Que bueno, carajo Bajate, bajate Chango Ahí va, donde se va Thanh, adelante Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!